Bienvenidos a un nuevo video de Destiny Ya se han aumentado los poderes pero claramente para poder jugar multiplayer aún es poco Por lo que estuve viendo y comparando con algunos youtubers de España Lo mínimo para jugar multiplayer es tener nivel 25 Porque entre algunos de los poderes que se usa está el poder de protección, el poder de repeler ataques Y un montón de otras cosas que te permiten en el fondo que no te maten tan fácilmente en el modo multiplayer Hasta el momento lo que he jugado a multiplayer es en el fondo algo parecido a lo que se llama captura la bandera Pero en el fondo son tres posiciones donde hay tres banderas Y las tres banderas hay que activarlas y después mantenerlas Entonces el enemigo tiene un tiempo definido para ir a tratar de capturar tu bandera Primero tiene que eliminar tu posición de la bandera y luego dejar su marca de bandera Bueno ahora vamos a continuar en modo historia y si queda tiempo vamos a hacer un multiplayer Ahora yo Para inspirar lástima un ratito Yo, yo también Mi hija también queréis Lo bueno es que en este juego no hay tanta sangre entonces no es problema cuando uno tiene hijos chicos De que vean lo que va a pasar aquí Y además que el juego está monótono queda lo mismo Monótono, que siempre es lo mismo, mono igual O sea, mono es uno Ya, mucho bla bla, vamos a poner pausa hasta que empiece la acción Bueno, ya he estado aquí como 20.000 millones de veces Está bien que la luna sea chica pero nunca tanto para estar tantas veces en el mismo lugar Bueno, tengo tres armas, esta es la principal La secundaria, ah perdón, esta es la última que puse Y Va, ah perdón que la otra no tiene ar, no tiene balas Me aburrí Pero bailemos chiquillos, bailemos O saludemos, hola Ya, y ahora vamos a ver la principal Para esa hay que dejar el botón, el triángulo un ratito apretado Y como pueden ver no me alcanza para las balas Pero no importa Es chiquitita la pistola, eh Súper útil para ir a lugares de larga distancia Ya Vamos a llamar a Jaime Uy, no puedo traer el auto Oh, demonios Veamos Ah, aquí ya tenemos unos muchachos para derrotar No se corra, ve que me cuesta tanto dispararle Eso resuelve tu pregunta Aquí está Aquí está Más muchachos Una de las cosas buenas que sí tiene el fuego Es que le da un poco realismo de acción Al hecho de que cada vez que tú disparas El control vibra Bueno, para los que son medio degenerados El control vibre también es una cosa bien positiva Pero bueno, es un detalle aparte Un saludo para Farajo Ah, esto era algo que quería mostrarles De estas cositas ahí de repente por algunas partes Fragmento de Helio Bueno, todavía no cacho para qué mierda sirve eso Pero bueno Enemigos, ¿dónde están? Aquí estoy Vengo para que me derroten Todavía no puedo invocar el auto Ahora sí ¡Hide me! ¿Cómo tengo que derrotar los que están acá primero? Parece, ¿no? Bueno, sí Lo malo que mi auto todavía no dispara Tomen Tomen Un regalito Quédense cerca de eso Para que lo destruya No me haga la cosa difícil Uno menos Queda 85 Nada, que un buen combo no puede solucionar Oh oh Ah, que chatebuena es cabra No ¿Dónde está ahí? ¿Dónde estás? Oh, está muy oscuro el juego Ya Más regalos Bien Que sea arma para la grande No Bueno, voy acá Ya Mis balas ¿Dónde están mis balas? ¿Dónde hay que ir aquí? Uy, córrete Bueno Bueno, aquí ya terminamos Y ahora sí llamamos a Jaime Ya Jaime, sácanos de aquí Esta parte no me gusta Y es como la decimoquinta vez que vengo para acá Esto es lo malo del juego Demasiado bueno Tú no te vas siempre a los mismos escenarios En cambio, por ejemplo En juegos bien logrados Como The Last of Us Uno no vuelve nunca al mismo escenario Salvo, obviamente En cosas muy específicas También O si te matan y tienes que hacer la partida de nuevo Oye, no me meto en tus videos Veamos ¡Halo! ¿No hay nadie aquí? Yo te amo Oye, esta está comiendo Comiendo Como loca No, deja la que saque Pero de a una Uy, ¿y eso qué fue? Oye, ya está la acción Hola, chiquillos Tome, le tengo un regalito Ey, yuju No sean violentos No sean violentos Siempre me vas a hacer la misma ¿Quieres poco? Sí Esto no es bueno Bien, la supercarga está lista Y la supercarga últimamente no va a servir Oye, han molido todas las patas Estamos en el momento de comer comida chatarra Uy, se oscureció Vamos a llamar al auto No, porque te fuiste Aquí es donde nos espera ¿Listo? ¿Es de un chat? Sí, más o menos listo ¿Te he visto a la tarjetita? Uh Uy Ah, mira, tengo un regalo Chucha, siempre hago la misma Mucho cuidado Bien, las balas moradas Esas son las que yo quería No, esa no es Ya cabrón No, 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 no Que pasa, que pasa, que pasa No, 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 no No, 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 no Porque siempre es lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Ya, te muero tío! ¡Por fin! ¡Ya! ¡Se acabó! Uno menos, vamos a por el resto Ya había que cerrar el boca, ¿o no? Me pareció haber visto una cosita por aquí ¿Y ahora dónde vamos? Ya, voy a llamar a Jaime ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hostia, no había nada interesante Esto necesito yo, gracias Vamos, vamos No te escondas No, pues no me haga la cosa difícil Me cuesta apuntar No sé cómo tengo hijos ¿Y ahora para dónde? Uy, uy, uy Tomen un regalito ¿Dónde están, amiguitos? Bien ¿Qué está haciendo la Sofía? Tiene que sacarle Una Mejor no vamos a ir por ahí Y seguimos Para meternos en problemas Sácate unas pocas y las dejas aparte Está un poco más abajo Y de ahí cierra la... Cuatro Ay, qué rico Me huele que vamos a tener un pequeño problema Hola Hola ¿Cómo están? Gracias Que se necesitaba que se mostraran Muy bien Hola Hola Muéstrate, muéstrate ¿Dónde estás? Gracias Uno menos Faltan 285 Bien Otra bala morada Gracias Dos de un viaje No, no funcionó Hola Estoy aquí Hoy Gasté eso Lo que no tenía que gastar Eso no se hacía Ya Ahora Hay que Pelear No, no Chup, chup, chup Bueno Bueno Yuyuyuyo Me saludo el wean Todo lo mismo que yo No, pues esto dejen bien Amap La espada está cerca Noto su energía Mira tú ¡Metir! 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 ¡Pero bueno! ¡Oh oh! Y... 1, 2, 3, 4, listo Espero que no venga ninguno más porque estoy por la caga ¡Me esconde, mamá! ¡Oh! Esconde la pava frita porque llegó el Dani ¡Liquíralos! ¡Claro! ¡Dame una orden, mamá! ¡No te lo ocupes! ¡Oh oh! Creo que vamos a tener que usar artillería pesada Y eso es todo lo que hacen ¡Mum, güey! ¿Eso fue todo? ¡De verdad! ¡Qué estafa! ¡No hay nudo! 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 ¿Murió, no? ¡Yo me imaginaba otra cosa más potente! ¿Ya se fue todo? Coge la espada, eso lo será salir. Cuidado, su poder es oscuro. Perdón, papá. Me quedo con ella. Ah, qué buena. Veamos lo que hace esta cosita. Oh, y ahora soy todo un samurai. Toma, toma. Ey, a la samurai. Ven para acá, ven para acá. Oh, 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 creo que las caíes. Toma, baby. Ah, qué bueno. Hace una cosa distinta también. No estoy perdiendo poco. No, pero viejo. Ay, hay una voz. Vamos. No, no puede. Vamos a ir. Vamos, vén. Vámonos. Vámonos. Vamos. Vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. eso es terrible si, esto es muy terrible estamos a punto de perder hola David hola David hola David hola David mira con el cable no la embarré pero como tanto como tanto no quiero dar una no quiero dar dos y no quiero dar uno ya hija todo de nuevo no putala poneme pausa en el video ah acá lo tengo hija no pase si esta bien esta bien esta bien no no corre Lucho corre Lucho no la música psicotica no 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 si no 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 Oh no... y... muérete con... bien, terminó, ¿no? terminó, 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 terminamos hoy perdí la espada pero ¿por qué? ¡Aquí! ¡Sale, se la vuelta! ¿Mapi? ¿Mami? ¡Mami! Se acabó ¡Ay! Yo que quería hacer otra cosa Bueno, espero que les haya gustado el vídeo Y... bueno, ahora hay más cosas para mejorar desde poco Estoy en el nivel... Menos 85, perdón, no, estoy en el nivel 9 y bueno, en fin se ha puesto un poco más entretenido pero de nuevo es monótono el tema de que siempre son las mismas secuencias y los mismos monos y bla 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 en fin, nos resumen mejor que el de las sofás, Nica